En próximos días ya hicimos arreglar la motoniveladora más grande, la de motor, así que bueno, va a ser mejor todavía el trabajo que van a estar haciendo ellos, en menos tiempo, porque a lo mejor con la de arrastre tiene que pasar varias veces, en vez con la motoniveladora de motor, la grande, van a tener que hacerlo en menos tiempo. Arreglando los vehículos, ahora estamos en septiembre, en vez de la licitación para comprar otro camión, vamos a ver, compramos ya una moto para la gente del orden público, estamos tratando de ir acomodando, como tenemos los números también, porque no es fácil manejarse en estos últimos días, este mes de julio aparte tuvimos el aguinaldo, así que trataremos de ir acomodando un poquito todo como para que sigamos en esta senda de ir haciendo todo el recambio de maquinaria que se necesita para que los empleados puedan trabajar mejor.